¡Masmo! 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 Hola, soy Matías Nigard de Turizas, llamando para la entrevista. Hola Matías, mi nombre es Rubén y te agradezco por tu tiempo para esta entrevista. ¿Cómo estás? Por supuesto, estoy bien. Bien Matías, comenzando con la entrevista. En poco tiempo Turisas va a comenzar su gira latinoamericana, la que va a traerlos por primera vez a la Argentina. ¿Tenés algún tipo de expectativa? Sí, por supuesto. Por lo tanto, queríamos venir a Sudamérica y no es siempre tan fácil. Hemos hecho un tour listado hace unos años, pero no funcionó en el final. Sí, por supuesto. Hemos querido por mucho tiempo ir a Sudamérica y no siempre es tan fácil. Inclusive, teníamos un tour agendado hace algunos años que al final no funcionó. Y se siente grandioso llegar allá por primera vez en nuestra carrera. Y por supuesto, hemos escuchado mucho acerca de los locos fans y la gran atmósfera que hay en esos países sudamericanos. Y tenemos muchas ganas de experimentar todo eso por nosotros mismos. No sé si lo saben, pero hay un gran número de fans de Turisas acá en Argentina. Sí, tengo entendido que en Argentina, como en otros países sudamericanos, tenemos una base de fans muy activa, como vos decís. Y eso hace aún más excitante ir allá y tocar y conocer con suerte a toda esa gente que está trabajando tanto. Promotores y esa clase de gente para hacer que alguien agendara a la banda y la llevasen. Lo que ahora finalmente está sucediendo. Los fans hicieron todo para esto. Eso es grandioso. Bien, Matías. Ha habido algunos cambios de alienación en Turisas. ¿Podés decirnos quiénes son los nuevos miembros y cómo afectaron estos cambios al sonido de la banda? Bueno, solo recientemente. Es algo que ya sabíamos hace mucho tiempo. Hablamos con nuestro viejo baterista hace ya un año y él pensaba que era tiempo de cambiar. Y el bajista que tuvimos el año pasado fue solo un bajista temporario. Ahora hemos tenido un descanso más largo en las giras, así que esto es algo así como una puerta apropiada para tener estos nuevos miembros en la banda. Y en el nuevo álbum que estamos grabando ahora. El baterista se llama Yakko Yakku. Es un baterista muy talentoso, que tiene un background muy amplio. Porque en los últimos años ha estado jugando más con bandas no metal. El baterista se llama Yakko Yakku. Es un baterista muy talentoso, con gran experiencia. Porque en los últimos años ha estado tocando más con bandas no de metal. Pero con, you know, jazz bands y bandas en todas las orioplas. Pero él tiene un background metal en el pasado. Y él está muy emocionado de volver a su roots en jugar también. Y de poder jugar algo más fuerte. Después de un tiempo, jugar un grano soft. Si no con bandas de jazz y bandas de todo tipo. Pero tiene experiencia en el metal en el pasado. Y está muy entusiasmado de volver a sus raíces. Y poder tocar material más heavy después de mucho tiempo. Tocando cosas más suaves. Ya, ya grabamos drums con él aquí en Helsinki la semana pasada. En el nuevo álbum. Así que ya ha estado testado. Y hemos visto lo que puede hacer. Así que es bastante increíble. Y ya grabamos baterías con él aquí en Helsinki la semana pasada para el nuevo álbum. Así que ya fue testeado. Y vimos que puede hacerlo. Es sorprendente realmente. El nuevo bajista se llama Jesper Anastasiadis. Es un tipo más joven que ha hecho todo tipo de cosas. Y también es un músico muy talentoso. Este es un periodo de transición. Porque ya estamos trabajando en la grabación de un nuevo álbum. Incluso hoy grabamos guitarras todo el día. Estamos muy entusiasmados con esta nueva alineación. Y con muchas ganas de salir a la ruta. Para ir primero a los Estados Unidos y América del Norte. Y después finalmente llegar a América del Sur. Matías. Ahora tienen un tecladista. Te pregunto lo mismo que te pregunté recién. ¿Cómo afecta el teclado al sonido de Turisaz? Creo que lo que pasa con los teclados. Es que en el último álbum ya no tuvimos tanto acordeón. Acordeón es un buen instrumento. Pero no es muy versátil. Y ahora con los teclados. Estamos capaces de hacer mucho más cosas live. Estamos capaces de improvisar más. De todas formas el acordeón es un lindo instrumento. Pero no es tan versátil. Y ahora con teclados podemos hacer muchas cosas más en vivo. Improvisar más. Y tocar todo lo que sentimos ese día. Y hacer cosas así. En el pasado. Estuvimos un poco versátil. Estamos un poco stuck con las cosas. Como practicamos o como lo hicimos. Y ahora podemos hacer más. Y eso es un poco más. Es muy bueno como músico. Y suena más real en una manera. En el pasado. Éramos no tan versátiles. Y estábamos como atados a las cosas que habíamos ensayado. O habíamos hecho. Y ahora es como que podemos hacer más. Y eso se siente bien como músico. Y de alguna manera suena más real en vivo. Estamos muy felices con el cambio. Y Robert es un músico muy talentoso. Y un buen chico. Así que hemos entrado y jugamos un montón de shows el año pasado. Y encontró su lugar en la banda muy bien. Y estamos contentos con eso. Y bien Matías. Yendo al nuevo álbum. ¿Puedes contarnos algo acerca de él? Bueno, estamos tomando un poco diferente. Lo abordamos de una manera un poco diferente. Porque estamos haciendo más. Recuerdos de nosotros mismos. Y nos ayuda a experimentar más con cosas. Y no estamos acostumbrados a unas viejas rutinas. Lo abordamos de una manera un poco diferente esta vez, porque estamos grabándonos más nosotros mismos, y eso nos fuerza y nos permite experimentar un poco más con las cosas, y no estamos tan atados a ninguna vieja rutina. Yo creo que es bueno cambiar nuestros hábitos de trabajo con cada disco, porque nos mantiene frescos y trae nuevos e interesantes aspectos a todo el proceso. Y ahora hemos alquilado esta gran casa en el medio de la nada, en Finlandia, y hemos estado allí desde septiembre, primero escribiendo las canciones, y ahora en las últimas semanas empezamos a grabar cosas y mucho material nosotros mismos, y es un tipo distinto de trabajo, de proceso de trabajo y de acercamiento al trabajo. Tal vez demanden más de cuestiones técnicas que antes, cuando estábamos en otros estudios de grabación, en los que nunca tuvimos que preocuparnos por eso, pero también nos permite experimentar más, y hacerlo más interesante y más creativo. Este álbum será y sonará distinto a Stand Up and Fight, porque Stand Up and Fight fue muy orquestado, y ese sonido tenía una gran importancia para ese disco. Pero ahora, creo que ahora, creo que ahora, creo que tenemos un sonido más orientado a una banda, y como que tocamos más cosas en vivo en el estudio, y lo abordamos así. Y tendrá un sonido distinto, por supuesto, además porque tenemos nuevos músicos, pero además porque abordamos la producción general de manera muy diferente a lo que hicimos en el pasado. Entonces, Matías, ¿debemos esperar composiciones más sencillas? Las canciones son muy ambiciosas, y también tienen muchos elementos, pero no van a ser tan sinfónicas como fue Stand Up and Fight. Las voces y los coros han sido una parte muy importante de esta banda siempre, y lo van a hacer en este disco también. Y ahora, con los nuevos miembros, también tenemos nuevos cantantes, que son incluso más mejores cantantes. Y ahora, con los nuevos miembros, tenemos nuevos cantantes. De hecho, son mejores cantantes. Y ahora, cuando tocamos en vivo, cada miembro de la banda canta, e incluso el baterista, desde atrás de la batería, puede hacer cosas sorprendentes con armonías y grandes arreglos vocales en vivo también. Así que estoy seguro de que vamos a escuchar mucho de eso en el disco también. Pero no tengan miedo, no va a haber un cambio de estilo o algo así, sino que abordamos la producción de otra manera esta vez. Bueno Matías, pero después de todo, Turisas siempre cambia de álbum a álbum. Siempre hay una especie de evolución en su sonido. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que es algo que como banda necesitamos. Vivimos de eso. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que es algo que como banda necesitamos. Vivimos de eso. Y eso hicimos en Stand Up and Fight. Lo hicimos y estamos contentos con eso. Pero necesitamos desafiarnos a nosotros mismos y encontrar nuevas cosas que lo hagan excitante para nosotros también. Y creo que eso ha sido una especie de secreto detrás de nuestro éxito desde el primer disco. Y creo que eso ha sido una especie de secreto detrás de nuestro éxito desde el primer disco. Pero nunca tratamos solo de copiar y duplicar algo, ni siquiera algo que hayamos hecho nosotros mismos, sino que tratamos de encontrar nuevas cosas excitantes y la gente, como vos decís, lo aprecia y eso es muy bueno. Matías, Turisas suele ser encasillada entre las bandas de folk metal, pero a mí realmente me parece que el término, si bien no es del todo incorrecto, no cubre toda la música que hacen y no alcanza para describir su estilo. Podría sintetizar mi idea diciendo que Turisas, para mí, es mucho más que folk metal. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, absolutamente. Creo que el término folk metal está muy corrompido en varios aspectos, porque la mayoría de las bandas que son etiquetadas como de folk metal, solo algunas de ellas están realmente basadas en el folk. Yo creo que nuestra música siempre ha tenido elementos folk como un ingrediente del sabor, pero como máximo siempre ha sido tal vez un 10% del sonido, nunca ha sido lo principal en la banda, solo ha sido una influencia entre muchos diferentes estilos e influencias. En ese sentido, folk metal como término es confuso, pero creo que ahora la gente ha llegado a entender que el folk metal no necesariamente se trata solamente de canciones folk, acordeones y violines, es solo un término de hermanos. Así que estoy totalmente de acuerdo, no pensamos en nosotros como una banda folk metal. Yendo a la temática de los álbumes anteriores, las letras, Mateas, tienen mucho de historia, y vos fuiste el responsable de eso. ¿Cómo surgió todo este concepto? Creo que vos tenés una idea de lo que te interesa, y creo que yo tomé eso en el comienzo, y eso hizo que esta especie de concepto histórico venga muy naturalmente a mí. Esa clase de mundos e historias siempre han sido muy interesantes para mí. Y pienso que nuestra forma de escribir las canciones es también algo diferente a las bandas de rock en general. Y pienso que nuestra forma de escribir las canciones es también algo diferente a las bandas de rock en general. Somos cinematográficos también en la música que sale. A veces desarrollamos las ideas antes que la música. Escribiendo la música más como una banda de sonido para una historia, un concepto o como quieras llamarlo. Y yo pienso que yo tuve éxito cuando la música ni siquiera necesitaría letra para que el oyente se meta en el estado de ánimo y en la atmósfera, y para que siga la historia solo escuchando la música, y que no tenga que seguir la letra para tener una idea de que se trata todo. Y sí, Varangian Way y Stand Up and Fight fueron ambos álbumes con mucho concepto, con esta especie de idea de concepto histórico. Y estaban los dos basados alrededor de la misma temática. Y creo que en este nuevo álbum ya terminamos la historia con Stand Up and Fight y se siente grandioso estar trabajando en algo nuevo. Pensaba que Stand Up and Fight es como la continuación de Varangian Way. Empecé a desarrollar la idea para Varangian Way, ni bien salió Battle Metal alrededor del año 2004. Empecé a desarrollar la idea para Varangian Way, ni bien salió Battle Metal alrededor del año 2004. Empecé a desarrollar los conceptos, esas ideas, y se siente bien haber terminado con todo eso ahora. Ya es tiempo de seguir adelante, nuevamente, y evolucionar como lo hicimos. Para ser honestos, ahora no tenemos un concepto histórico fuerte en este álbum. Para ser honestos, ahora no tenemos un concepto histórico fuerte en este álbum. Es más libre en algún sentido, y eso se siente bien también, porque haber trabajado en dos álbumes en tanto tiempo, álbumes de un concepto tan detallado y tan planeado, lo abordamos de una manera un poco diferente esta vez. ¿Podríamos decir entonces que este es otro paso en la evolución de Turisas? Sí, es un paso natural para ponerlo así. Creo que Varangian Way y Stand Up and Fight, en cuanto al concepto histórico, ya trabajé mucho tiempo en ellos. Y volver a hacer todo lo mismo de nuevo, sería muy aburrido. Ahora somos más libres para escribir todo tipo de cosas. Eso no quiere decir que terminaremos escribiendo sobre motos y cerveza. Todavía quiero que las canciones tengan un significado y una fuerte conexión con algo, pero no necesariamente ajustado en un orden histórico y cronológico similar. Matías, hablemos por un momento de tus funciones en Turisas. Vos sos el cantante, además de el compositor principal, letrista, también haces programación, tocas teclados y sos productor. ¿No te parece que es demasiado trabajo para una sola persona? Sí, muchas veces. Porque cuando me entrevisté, es una vez que no puedo trabajar en el álbum. Y a veces sería más fácil tener a todos en la banda haciendo una cosa, y eso podría llegar a un poco. Muchas veces me lo dicen, porque además soy yo el que está haciendo la entrevista. Eso es todo lo que puedo hacer trabajando en el álbum. Parecería más sencillo tener a todos en la banda haciendo solo una cosa y juntarlas después de alguna forma. Es solo un hábito de trabajo, y fue así desde el principio, y encontramos nuestra forma de trabajar así, y hasta ahora aún funciona así. Ahora estamos produciendo el álbum nosotros mismos de nuevo, como hicimos en el pasado. Y cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de lo buena idea que fue lo que queríamos hacer y cómo lograrlo. Pero no necesariamente es algo que haremos en el futuro. Creo que podríamos cambiarlo un poco. Y en este álbum, creo que Oli y Yussi en la banda han escrito más cosas que en los anteriores. Ha sido un álbum con más colaboración. Lo abordamos más como un álbum de banda. No como fue Stand Up and Fight. Y se siente muy bien, porque podemos retroalimentar nuestras ideas, y eso lleva a que se desarrollen nuevas ideas, y es más inspirador. ¿Y tenés una idea de la fecha posible de lanzamiento de este nuevo álbum? Creo que una fecha muy tentativa sería mayo de 2013, al final de la primavera. Por supuesto, recién estamos grabando, así que no queremos decir cosas como nombres, todo puede pasar. Pero definitivamente apuntamos a cumplir con lo agendado. Especialmente porque muy pronto salimos de gira, así que es como que nos pusimos una trampa a nosotros mismos, intencionalmente. Sabemos que podríamos gastar dos años en un estudio, y trabajar con las canciones, si tuvimos ese tiempo. Así que ahora es limitado a solo un set de meses, porque necesitamos ir a la tour en el final de anteriores. Así que es cuando el álbum tiene que ser terminado, y es cuando será terminado. Matías, ¿podemos esperar alguna canción del álbum nuevo en esta gira? Definitivamente lo intentaremos. Realmente no hemos decidido todavía el setlist. Usualmente decidimos el setlist solo una hora antes de subir al escenario. Eso también es algo que me parece muy bueno en esta banda, porque muchas otras hacen largos tours tocando las mismas canciones, cuando comienzan el tour tocan las mismas canciones todas las noches. Hablando entre temas, y cambiando solo el país o la ciudad en donde están. Por supuesto que hay muchas canciones que tenemos que tocar en todos los shows, que la gente espera que toquemos, y estarían decepcionadas si no las escuchasen. Entonces, por supuesto haríamos todas esas. Pero usualmente, apuntamos a tener un gran repertorio, y poder cambiar algunas canciones del set, dependiendo del humor y del día, y de como nos sintamos. Como para mantenerlo excitante para nosotros, pero también para los fans que vienen tal vez a más shows, y que no vean el mismo show cada noche. Creo que eso es importante para nosotros. Así que si podemos hacerlo, y tenemos una o dos canciones ensayadas antes del tour, definitivamente tocaremos algo, y las probaremos en vivo cuando vayamos. Ojalá podamos escuchar algo del disco nuevo en el show del 12 de marzo en Buenos Aires, pero me detengo en lo que dijiste del armado del setlist. Lo hacen una hora antes del show. Supongo que eso hace que todo sea más fresco, ¿verdad? Sí, y también es para nosotros mismos, cuando juegas 30 shows en un mes, o juegas 2 meses en un mes, y juegas 40, 50, 60 shows, si juegas las mismas canciones cada noche, obtienes una rutina muy fuerte, muy rápida, y es un poco de excitación, y todo desaparece. Sí, también para nosotros. Cuando das 30 shows en un mes, o estás dos meses de gira, y das 40, 50, 60 shows, si tocas las mismas canciones todas las noches, se hace una rutina muy dura, muy rápido, y la excitación y todo desaparecen. En cambio, así es como estar en el borde, y el peligro siempre es bienvenido en un set en vivo. Sentís que nunca sabes lo que puede pasar, y si tocamos esas nuevas canciones, sería como un ensayo para nosotros. Por eso, ya lo veremos, y si no lo hacemos en los Estados Unidos, al menos tenemos un par de shows para ensayar antes de ir a Sudamérica, así que esperamos al menos mostrarles a ustedes algo del nuevo material. Aparte de los temas del disco nuevo, ¿podemos esperar escuchar también algunos de los covers que solían hacer? Sí, creo que tal vez hicimos tantos tours por Norteamérica y Europa, y en cada uno hicimos distintos covers, que nos aburrimos de ellos. Pero siempre es bueno tocarlos después de un descanso, y en Sudamérica, donde no hemos tocado antes, definitivamente creo que el set tendrá además material del pasado, tal vez cosas que en otros lugares ya no hacemos, por ser lugares donde tocamos más. Pero creo que en Sudamérica, definitivamente, tenemos que hacer algunas de esas cosas, darles un show a full, tal vez hacer un show un poco más largo, o lo que sea. Bien Matías, muchas gracias por la entrevista. ¿Podrías dejar un saludo para los oyentes de la radio y también invitarlos al show? Hola a todos, soy Matías Niggaard, de Turizas. Vamos a ir a Argentina el 12 de marzo para tocar en Buenos Aires. Es la primera vez que Turizas tocan Argentina y Sudamérica. Esperamos verlos a todos allá. Posiblemente toquemos algún material nuevo. Ven al show y pasémosla bien. Nos vemos ahí, que tengan un buen resto del día. Chau. ¡Gracias!